En resumen, Noticieros Garza Limón, sin descanso. Bienvenidos al resumen de Noticieros Garza Limón, hoy 10 de junio de 2010. El diputado federal petista Primitivo Ríos Vásquez manifestó que es de todos conocidos la intervención directora del gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, en el proceso electoral que vive Durango, quien mantiene aquí un grupo de gente mexiquense apoyando la campaña del PRI. El consejero electoral Enrique Torres Cabral confirmó que habrá un debate el jueves 10 de junio por la tarde entre los candidatos a la gubernatura de las coaliciones y partidos políticos. Afirmó el funcionario que se garantice la equidad en el debate con un moderador reconocido a nivel nacional, Alberto Aguirre Montalvo. El síndico Arturo Canfer aseguró que no se suspenderán actividades en el municipio por la transmisión del primer partido de la Selección Mexicana y dijo que no se instalarán televisiones en las oficinas ni descuidarán los trámites que realizan los ciudadanos ante el municipio. Tampoco se otorgarán permisos ya que el partido será a la hora en que se desarrolla la sesión de cabildo. La Secretaría de Marina Armada de México aseguró más de 20 kilogramos de alto explosivo en un domicilio de la calle Mérida en la colonia Roma del Distrito Federal. La dependencia informó mediante un comunicado que en el lugar fueron aseguradas cuatro personas de nacionalidad mexicana. La tecnología debe ayudar a ganar la batalla contra el crimen organizado y enfrentar riesgos como la mancha de petróleo en el Golfo de México, aseguró el presidente Felipe Calderón. La tecnología es la herramienta que define dónde se ganan o se pierden las batallas y esta batalla la vamos a ganar, estoy seguro, pero solo la podemos hacer si sabemos aprovechar la tecnología. El Consulado General de México en El Paso iniciará el próximo 14 de junio los trámites para iniciar el proceso judicial en la demanda penal que interpondrán los padres de Sergio Adrián Hernández Huereca en contra del gobierno de los Estados Unidos por el asesinato de su hijo a manos de un agente de la patrulla fronteriza. Francia, Estados Unidos y Rusia notificaron a la Agencia Internacional de Energía Atómica su preocupación sobre el acuerdo entre Irán y Turquía para enviar uranio poco enriquecido a territorio turco a cambio de combustible nuclear. Luego del interés mostrado por parte del Deportivo La Coruña, el representante del atacante mexicano Carlos Vela descartó que el jugador abandone el Arsenal, club en el que tiene contrato vigente. De este modo se terminó de forma tempranera el sueño del cuadro español por contar con los servicios del delantero. El actor estadounidense Kevin Costner ofreció ante el Congreso de su país una máquina que, según explicó, ayudaría a limpiar el derrame de millones de barriles de petróleo en el Golfo de México. Por mi parte es todo, mi nombre es Nayeli Olagues y los espero en el próximo resumen de Noticieros Garza Limón.